Tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, a Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador del Frente Cívico Nacional. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien, Pascal, un gusto saludarte. Bueno, pues, ¿qué procede ahora que ha terminado el proceso electoral y que la coalición que llevó la candidatura de Xochitl Galvez ha terminado de existir? Yo sé que todavía faltan fases de impugnación al proceso, pero bueno, en los hechos también hay que un poco empezar a pensar qué viene hacia adelante y cuáles son los planes del Frente Cívico Nacional. Mira, el pasado sábado tuvimos un encuentro nacional, Pascal, donde asistieron representantes de los 32 estados de la República delegados, alrededor de 1.600 personas. Permito aclarar eso porque parece que algunos pensaban que íbamos a hacer un mitin donde teníamos que tener 50.000 personas no era el objetivo de nuestro evento. Nuestro evento era una reunión de trabajo que duró, por cierto, nueve horas de trabajo, donde se hicieron tres mesas para analizar uno, un balance de la elección, qué fue lo que pasó, entender los resultados, tratar de comprender y que nos sirvan para una guía de acción hacia lo que sigue. Un segundo que es trabajar en lo inmediato, en la defensa, en evitar la sobrerepresentación que puede ser muy perniciosa para la democracia mexicana si se implanta como lo está queriendo el gobierno de la República, el presidente de la República muy en particular, porque pasarían de una representación en las urnas del 55% a tener el 75% de las curules. Entonces, tres cuartas partes de la Cámara de Diputados con una votación de 20 puntos menor. Y la tercera, y bueno, y ahí mismo defender a la Suprema Corte de Justicia, y para eso se van a programar movilizaciones del mes de agosto, cuando se realice una primera movilización ante el Instituto Nacional Electoral. Si el INE termina aplicando esta visión que se diseñó desde Palacio Nacional, y lo sabemos así porque el presidente y la secretaria alcalde han dado a conocer las cuentas que ellos hacen de cómo deben de asignarse estos 200 diputados, pues tendremos que ir al Tribunal Electoral durante la última semana del mes de agosto. Pero nos vamos a estar movilizando tanto ante el Instituto Nacional y seguramente ante el Tribunal, porque si el INE aplica bien el criterio constitucional, quien va a ir al Tribunal va a ser Morena. Entonces, de todos modos, tendremos que caer al Tribunal. Y en el mes de septiembre se anuncia, con lo que tú ya sabes, el asalto a la Corte, el tratar de que una mayoría electoral se quede ahora con la totalidad de los integrantes del Poder Judicial. O sea, nueve leñas batres en una planilla que va a proponer López Obrador. Oye, ¿sería antes o después de las fiestas patrias esta movilización? Tendría que ser, yo creo que debe ser antes del 10 de septiembre, ¿verdad? Para que podamos tener el tiempo suficiente, porque es una reforma que pasa por las dos cámaras y luego por todos los congresos locales. No, y además ya sabes que preparan el Zócalo para las fiestas patrias y pues ahí creo que no se puede hacer ninguna movilización. Sí, claro. Sí, pero lo que sí hemos decidido es movilizarnos. Bueno. Vamos a coordinarnos con las demás organizaciones de Unidos, particularmente que son nuestras organizaciones hermanas, para tratar de que la movilización no sea solo de una organización, sino del conjunto de las fuerzas que nos hemos movilizado antes, Pascal. Bueno, pues estaremos pendientes de todo ello, Guadalupe, te agradezco mucho. A ti, a ti, un saludo a todo tu público. ¿Qué tal, mexicanos, braderos? Aquí estamos de regreso con más información. Antes de continuar, pide tu like, compartas el video y te suscribas al canal. Acosta Naranjo, amigos, sigue haciendo propuestas luego de este exitoso encuentro nacional celebrado este pasado 6 de julio en la Ciudad de México, donde salieron propuestas interesantísimas y fundamentales para continuar en este avance democrático de cara a esta dictadura que ya está implementando. De entrada, el Frente Cívico se convierte en partido político. Esa fue la propuesta y también se propone que para este segundo domingo de agosto se acuda al INE en una marcha masiva para exigir que este instituto haga valer sus derechos para que no le den una sobrerepresentación a Morena en el Congreso de la Unión. Que aunque este último, amigos, pareciera más la agenda de Xochitl, del PAN y del PRI, pero pues ya está convocando Acosta, al menos a eso, porque eso también nos conviene a los ciudadanos que Morena no tenga sobrerepresentación en el Congreso, más que a los partidos nos conviene a los ciudadanos. Y por eso, amigos, este pasado fin de semana, el Frente Cívico Nacional, que es uno de los impulsores de esta llamada María Rosa, anuncia que se van a realizar una serie de consultas a nivel nacional para también conformar de manera decisiva e incluyente a este nuevo partido político, el Partido Rosa. Y lo dijo claramente, amigos, Acosta Naranjo, el sábado pasado, que nuestra intención no es causar una división entre la oposición, ya que hay segmentos de esta población que no se sienten ya cómodos con los acuerdos partidos políticos. Y más con lo que estamos viendo recientemente con el HITO en el PRI. Ya nadie quiere votar por estos partidos, así que se está proponiendo que hagamos una consulta nacional para que ya quede conformado un Consejo Nacional de auscultación y de organización para esta nueva fuerza política. Y para ello, aquí retoma la convocatoria Acosta Naranjo para que este 23 de noviembre se tome la decisión final entre todos los mexicanos en todo el territorio nacional. Este sábado 23 se define si sí o si no nos convertimos en una nueva fuerza política. Ya hay fecha, amigos, para este 23 de noviembre. ¿Qué va a pasar de aquí al 23 de noviembre? Pues toda esta serie de eventos, acciones, protestas y convocatorias que van a surgir para ir aglutinando a más mexicanos, para decirle al gobierno que aquí estamos y que al mismo tiempo vamos a ser un partido político. ¿Qué es esto que está proponiendo también Acosta Naranjo de las elecciones primarias abiertas de cara a la ciudadanía para la constitución del Partido Rosa? Pues se deriva de estas dos propuestas. Para todos aquellos que quieran ser parte de la dirección del Partido Rosa, amigos, ¿quién va a ser el presidente o el dirigente nacional del Partido Rosa? Porque no va a ser Acosta Naranjo, amigos. Y no es porque no queramos, sino porque él ya lo dijo claramente, el que entre como dirigente del Partido Rosa, ahí se va a quedar. Nada de que aquí me quedo uno o dos años, uso al Partido Rosa como trampolín para una candidatura más grande en el Senado, en el Congreso o en la presidencia. No, nada de lo que está haciendo ahorita Alito y Marquitos. El que sea dirigente, ahí se va a quedar a cumplir su periodo. Y dado que Acosta Naranjo ya está encabezando el primer lugar en las encuestas para la presidencia en 2030, pues entonces hay que buscar quién va a ser el dirigente del Partido Rosa mientras tanto. Y por ende, para que esto sea transparente y democrático, que con todos los candidatos electos del Partido Rosa se hará a través de comicios primarios, que indica esto, que van a ser elegidos por los ciudadanos. Y es aquí donde el Partido Rosa va a marcar la diferencia, no solamente respecto a Morena, sino todos los partidos, que son las cúpulas las que imponen, las que venden las candidaturas al mejor postor. De aquí del Partido Rosa van a ser ciudadanos, como tú, como yo, que vamos a poder aspirar a un cargo de elección popular en este próximo proceso electoral de 2027. Así que no nos podemos ir a descansar, amigos. Hay mucho trabajo que hacer. Hay tanto que ganar en esta batalla, porque ya no tenemos más que perder. Ya lo perdimos todo. De aquí en adelante todo va a ser ganancia. Y eso lo tenemos que saber capitalizar muy bien. Y es por esta razón, amigos, que para el segundo domingo del mes de agosto, que ya está próximo, vamos todos a acudir al INE, a protestar, a exigir nuestros derechos, y los derechos propios del INE, para que ésta haga valer la democracia, para que eviten esta subrepresentación de Morena en el Congreso de la Unión. Y ya posteriormente, en septiembre, vamos a realizar otra marcha, ahora para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que yo quiero fortalecer esta segunda convocatoria de septiembre, que no sea nada más una marcha, sí una marcha inicial que termine en un plantón, que nos quedemos ahí, a pernoctar por tiempo indefinido, en torno a la Corte, y de una vez Palacio Nacional. Si hacemos una gran convocatoria, ténganlo por seguro que vamos a hacer un gran cerco ciudadano, para que Norma Piña no esté sola, ahora que ella está redactando su propia propuesta de reforma al Poder Judicial. Recuerden que va a haber dos reformas a discutirse en el Congreso, la de López y la de Norma Piña. Y todo esto tiene que tener un respaldo ciudadano. Y ya estamos, amigos, entonados, con esta primera acción del Frente Cívico Nacional, que es la primera de las organizaciones que sale a hacer algo. Estamos esperando a nuestros amigos de Sociedad Civil, de Marea Rosa y demás colectivos para que se sumen a esta gran convocatoria. Porque ya lo estamos viendo, mexicanos verdaderos, el PRI y el PAN ya no son atractivos. De ahí radica la necesidad de convertirnos en un nuevo partido político. No es por justo, no es una ambición vulgar al poder, es una necesidad, amigos, que tenemos. Y vean, amigos, vean, por eso es muy necesario poner el ejemplo. Aquí nosotros, mexicanos verdaderos, fuimos los primeros a raíz de la derrota del 2 de junio, en poner el ejemplo, en no darnos por vencidos, en seguir luchando. Nosotros fuimos los primeros que marcamos la directriz de aquí en adelante. Luego vinieron los del Frente Cívico Nacional. Muy bien, vinieron a sumarse y a seguir nuestros pasos. Y ahora, amigos, vean esto, me acaba de llegar esta información, que siempre sí, la Marea Rosa siempre sí va a ser un partido político. Esto lo decidieron también en el Encuentro Nacional Ciudadano, que fueron unos poquitos representantes de la Marea Rosa. Pero este es un grupo, me informan, ya no dirigido por Claudio, lo cual aplaudimos. Es un grupo que se separó de la Marea Rosa porque están denunciando malos manejos y algo muy parecido que está haciendo Alito en el PRI por parte de Claudio, que también se quiere adivinear de la Marea Rosa. Y este grupo de ciudadanos ha roto con Claudio y se han traído al grueso de la Marea Rosa para ser parte de este partido político, el Partido Rosa, junto con el Frente Cívico. Obviamente, este grupo disidente de la Marea Rosa va a ser encabezado ahora por la Costa Naranjo como parte de estas organizaciones que van a seguir definiendo la ruta a seguir. Así que esto es una buena noticia, amigos. La Marea Rosa sin Claudio se suma al Partido Rosa. Era lo menos que se podía esperar por parte de ellos porque el Partido Rosa así se va a llamar. Y pues es lógico que la Marea Rosa se sume a este movimiento político. Y más en el cacicazgo de Claudio porque no ocupamos a Claudio que mucho de la derrota del 2 de junio también se debió a él. Porque recuerden que Claudio controlaba a Xochitl, controlaba a Alito y controlaba a Marquitos y lo sigue controlando. Por eso Claudio no es de fiar. La Marea Rosa sí. Porque la Marea Rosa, la gente que salió a marchar lo hizo por convicción. Pero recuerden que los partidos Alito, Marquitos, Xochitl y Claudio estuvieron manipulando este movimiento que hoy despierta y hoy se les revela a Claudio y se vienen a sumar al Partido Rosa. Los felicito. Mis respetos para estos Mareas Rosas que hoy se suman. No al Frente Cívico, al Partido Rosa. Porque aquí no es el partido del Frente Cívico, no es el partido de la Marea. Ya que son muchas más organizaciones que se van a seguir sumando y este movimiento va a seguir creciendo. Es por eso que si tomamos la decisión este 23 de noviembre de convertirnos en partido político, amigos, pues es fundamental que hagamos un debate a nivel nacional en estas consultas y foros que vamos a realizar en su momento. Sobre todo para aquellos que quieran ser parte de la dirigencia del Partido Rosa. Porque al momento de que surjan los dirigentes del Partido Rosa, estos automáticamente van a quedar fuera para ser postulados a candidaturas dentro del Partido Rosa. Para que no nos vuelva a pasar lo que pasó con Alito y Marquitos. Como pueden ver, amigos, aquí en el Partido Rosa no va a haber cabida ni para el PRI ni para el PAN, ni para ningún partido o político de la vieja escuela. Es un partido totalmente nuevo y totalmente diferente a los partidos que ya están, incluyéndose a Morena. Por eso están las elecciones primarias. Aquí no va a haber cúpulas partidarias. Nos vamos a convertir en un partido político. Y qué bueno que hoy se sume la Marea Rosa, la cual ha estado activa desde 2022. Que la Marea Rosa fue de las primeras que acudió y que atendió al llamado del ectómano para salir a defender el INE. Que hoy la Marea Rosa ya está absorbiendo la traición, el engaño de Xochitl. Ya la Marea Rosa también está renegando de Xochitl. Y muy pronto, amigos, los Xochilovers van a renegar de Xochitl. Porque ya se está dando cuenta de todo lo que estuvimos denunciando nosotros aquí desde el 2 de junio. Hacemos también un llamado para que la sociedad civil México se una al Partido Rosa. Para que la Organización Unidos se una al Partido Rosa. Para que todas las fuerzas ciudadanas de este país se sumen, se unan al Partido Rosa. Es fundamental, amigos, porque viene la madre de todas las batallas en el próximo sexenio. Y vamos a estar nosotros en primera fila conduciendo todos estos procesos, denunciando al actual y al nuevo régimen toda su corrupción, toda la impunidad, todo el valemadrismo que han venido sembrando a lo largo de estos seis años. Que son los primeros, lamentablemente, pero esperemos que los próximos seis sean los últimos. Que ellos ya tienen todo planeado para que esta nueva dictadura dure 70, 80 o hasta 100 años. Ellos ya lo están manejando así, los de Morena. Así que si tú pensabas que ser oposición iba a ser algo fácil en el sexenio de López Obrador y que lo íbamos a quitar en una simple elección popular, pues ya nos dimos cuenta que no es así. Y vamos a tener que luchar al doble, al triple o quién sabe cuántas veces más para estar a la altura de estos sucesos que son nuestros, son nuestro pan de cada día. No nos tienen que causar repulsión. No puede haber una repulsión política en este momento. Al contrario, tenemos que ciudadanizar esta política putrefacta. Tenemos que limpiarla, tenemos que sanearla, tenemos que mejorarla y por ende también a toda la clase política. Y la única manera de hacerlo es barriendo parejo y barriendo desde abajo, parejo. Y eso es lo que va a hacer el Partido Rosa. Es cuanto, mexicanos verdaderos. La pata es primero. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!